Bueno, es importante siempre tener conceptos claros, o sea, hay que definir nuestro concepto de ciertas cosas. Por ejemplo, la gente dice ser exitoso. ¿Qué es ser exitoso? No sé. Amor. ¿Qué es amor? Es difícil, ¿no? Más fácil es decir que es una cámara de fotos, un aparato que sirve para... O sea, hay cosas que no son tangibles, y en el arte nada es tangible. O sea, un doctor si hace una operación mal y se le muere un paciente, lo meten a la cárcel. Si uno hace una película mala, o una foto mala, o una obra de teatro mala, pasa nada. A un ingeniero civil se le cae un puente. O sea, no hay mala praxis en el arte, ¿no? Entonces, las bases del arte están en el aire. Si es que no las... O sea, si es que nosotros mismos no le damos unas bases, no vamos a tener bases. Y vamos a caer en el juego del eterno crítico, de la gente que cree que sabe mucho por repetir frases de gente que hizo libros, ¿no? Que dicho sea de paso, grandes fotógrafos hicieron libros, pero parece que... No, muchas veces no es lo suyo, ¿no? Porque es este... Mucho floro, ¿no? Es como explicar un polvo, ¿no? Como explicar una relación sexual. No tiene sentido, ¿no? Bueno, a ver, entonces, lo más importante es definir el arte. Ya sea... Hay siete artes, ¿no? Bueno, entonces yo encontré esta definición de arte en un libro de C. Constancio Vigiles, un uruguayo que fundó la editora El Planeta, si no me equivoco, o Antártida. Bueno, bueno, es en Argentina. Yo lo conseguí en San Telmo, yo viví en San Telmo, y justo había un parque al frente que se llamaba C.C. Vigil. Cosas así, ¿no? Ya, qué lindo. Bueno, se llama Las Súplicas, ¿ok? Escúchenlo porque es interesante. El tipo este es católico, bueno, cristiano, lo que sea. No hay problema. Bueno, no es esto un sermón. Las Súplicas. Nosotros querríamos algo que nos permitiera extraer de la tierra los frutos que deseáramos. Vivir sobre el suelo tan abrigados como en una caverna, poder desafiar el frío sin helarnos y el fuego del verano sin que nos sueste la piel. Querríamos emplear las energías para disminuir las privaciones y acrecentar nuestras goces. Entonces, el Señor les dio el trabajo. ¡Pum! Bueno, volvieron otra vez a su presencia y dijeron, Todo cuanto nos has dado vale mucho, pero a veces sufrimos enfermedades. Y tú, oh Señor, que todo lo sabes, enseñanos algo que purifique nuestra sangre, cure nuestras llagas y nos preserve en lo posible del mal. Algo que se halle al alcance del sabio y del ignorante, del opulento y del mendigo, y que no se acabe nunca. Mucho veis, dijo el Señor, sonriendo dulcemente, pero quien tanto pide, acaso sufre mucho. Y, levantando la mano, les mostró el sol. Ok. El sol. Ya tenemos el trabajo y tenemos el sol. Volvieron por tercera vez. Y suplicaron. Inmensa, oh Padre, es nuestra gratitud. Más ya que todo lo puedes, danos algo que nos anticipe lo porvenir. Pues nuestra presencia aquí en la tierra es muy breve. Y que haga visible lo invisible, pues es poco lo que alcanza nuestros ojos, que nos permite transmitir la propia vida a lo que carece de ella. Ya que nuestro poder es tan limitado, algo en fin, que propague las vibraciones de un alma a otra. Y así, en su corta existencia, podrá el hombre vivir muchas excelsas vidas. El Señor sonrió de nuevo, las almas encarceladas en este mundo, tentaban el cerrojo de la prisión. Presentían los misterios de la eternidad. Entonces, le dio el arte. A su vez, me emociona. Bueno, yo ya tengo mi definición de arte. Ustedes tienen que ocupar la suya y sentirla, así como yo. Y nada más, ese es el primer pilar que tienen que tener. Para poder desarrollarse, si no, va a ser complicado.